Carlos Aedo, examinador de tráfico, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este es su día a día, insultos, agresiones verbales, agresiones físicas por dar el resultado del examen de conducir justo ahí, en el coche. Bien, agresiones verbales prácticamente está a la orden del día. Las agresiones físicas, bueno, no se producen todos los días, pero es una cosa que no estamos de acuerdo con ello. Entonces, evitar las agresiones es esencial y por eso estamos pidiendo, en este caso, una de las reivindicaciones de estos paros es a la DGT, pues que busque un poquito estos entornos seguros para dar estas notas. Porque en este momento, ¿es dentro del coche, en el momento en el que ustedes dan ese veredicto al que se acaba de examinar? ¿Es en el momento justo en el que acaba de hacer la prueba? Bien, nosotros estamos obligados por la Directiva Europea y por el propio Reglamento General de Conductores a dar las explicaciones. En ningún momento dice que si es dentro o fuera del coche, únicamente que, bueno, como comprenderás en determinadas provincias, pues con 40 grados al sol o en provincias con nieve o lluvia, creemos que es conveniente cuando se pueda darlas dentro, simplemente por un poquito por la imagen, pero no estamos obligados a ser ni dentro ni fuera, únicamente estamos obligados a dar esas explicaciones claras y concisas de cómo ha ido el examen. Lo que ocurre es que estamos detectando que en esa entrega del resultado, el papelito de apto o no apto, es donde se están produciendo las agresiones. Le voy a poner testimonios de algunos de sus compañeros, eso es lo que nos han dicho hoy. Un chico, un puntazo, que tuve que ir a... me dieron dos veces la inyección del tétano, que me iban a cortar el cuello. Y cuando llegó a la altura del cristal donde yo me encontraba, en la parte derecha trasera, empezó a golpear con una riñonera que llevaba con un bolso. Y, bueno, la verdad es que el susto fue bastante grande, al mismo tiempo no se insultaba. Te tengo que decir que para la cantidad de testimonios que hemos encontrado en este sentido, hay muy pocas denuncias ante la policía. Bien, ahora mismo lo único que se está teniendo en cuenta para las estadísticas de la DGT son las agresiones físicas. Entonces, bueno, esas agresiones físicas no se producen todos los días, pero simplemente con que haya una agresión, yo si fuera en este caso la administración, un día intentaría paliar para que esas agresiones fueran las mínimas posibles. Si nos ponemos en un contexto global y, según la DGT, son dos millones de pruebas las que se realizaron el año pasado, estadísticamente, efectivamente, pueden tener razón. Esas 15 o 20 agresiones físicas es un porcentaje muy pequeño, pero simplemente queremos que eviten o que se intente evitar que esas agresiones se produzcan. Bueno, cualquier agresión ya es una barbaridad, pero dígame la verdad, ¿alguna vez ha probado a alguien por miedo? No, para nada. Mira, nosotros, otra de las reivindicaciones es el carácter público. Entonces, nosotros somos imparciales. No estamos ni ligados a un gobierno ni a otro, y menos a una ideología o una religión. Por eso nosotros somos imparciales. Y otra de las reivindicaciones de estos puntos de la huelga es prestar un servicio público. Ahora mismo se están externalizando muchos servicios y nos tememos que Exámenes pase a ser por el modo privado. Eso es lo que nos estamos negando. Nosotros somos funcionarios públicos y esa imparcialidad no la iba a tener la empresa privada. Mire, el presidente de las autoescuelas de Madrid ha dicho esto hoy. Yo entiendo que puedan pedir un cambio de modelo, pero creo que, lógicamente, lo que están justificando como medida de previa para ese cambio de modelo no se ciñe realmente de la realidad. Vida diaria. Cualquier persona, de una forma inesperada, te pueda proferir un insulto o lo tenemos al cabo de la calle. O sea, incluso en situaciones de tráfico diarias. Y, no sé, creo que cualquier colectivo, en este caso un servicio público, pues sabe a lo que se atiene. ¿Viene a decir que ustedes están justificando las medidas laborales que piden a través de las agresiones? No, para nada. Únicamente de esos cuatro puntos reivindicativos, el primer punto que estamos reivindicando es una dignificación del puesto de trabajo. Conlleva una penosidad y una peligrosidad. Y bien es cierto que en ese primer punto se está pidiendo una mejora retributiva. Pero los demás puntos, el segundo, como hemos dicho, el tema de las agresiones y el entorno seguro. La propia DGT sabe cuáles son los centros de exámenes y cuáles son seguros o no seguros. Lo que no podemos es ir a examinar a un polígono o ir a examinar como punto de encuentro un bar de carretera o a las afueras de una población. Primeramente, si miramos por esos empleados públicos, lo que tiene que hacer la DGT es comprobar esos puntos que sean un entorno seguro. Puesto que nosotros estamos dando una calificación y no queremos que nos agredan. Está claro. Bueno, queda claro. ¿Van a seguir con los paros o el de hoy es algo puntual? No, en un principio los paros siguen en vigor. Estos paros corresponden desde el día 14 de septiembre y los paros son de tres horas al finalizar la jornada. Lo único que hoy ha cambiado es la convocatoria y es una huelga de 24 horas. Pero simplemente para el hecho de hoy. A mañana continúan los paros igualmente como antes. Juan Carlos, que les hagan caso, que les garanticen la seguridad. Gracias. Venga, gracias a vosotros.